No cabe duda de que esta circunstancia de pandemia y este aislamiento, ¿no?, obligatorio, social, preventivo, impactó de seno en la actividad deportiva, no solo en la competencia deportiva, en la actividad física, sino también en las instituciones que debieron cerrar absolutamente sus puertas desde el primer día, ¿no? Y eso hace que desde la Secretaría, como vos decís, estemos realmente abocados intensamente en reuniones permanentes y en gestiones permanentes, en ejes distintos, totalmente diferentes a los que pensamos de estar trabajando al día de hoy con una actividad clena, ¿no?, y con los ejes de trabajo que teníamos. Entonces queda hoy el abordaje de cuestiones económicas para las instituciones. Sabemos que todas tienen que abonar sueldos, salarios de profesores, atender la inquietud de tantos profes, entrenadores, distintas disciplinas deportivas con los que estamos trabajando, los protocolos. Ayer estuvimos con la Federación de Tiro, de San Carlos, en el Club de Tiro de Noche, desde el nuevo Tiro de San Carlos, que vino su presidente, Raúl Matiz, con jóvenes, muy jóvenes representantes olímpicos que tenemos en nuestra provincia, que practican en la localidad y la verdad que lo que sentimos es que una gran ansiedad hay una gran necesidad de volver a la actividad física y estamos trabajando mucho con los protocolos, protocolos que solo en el comienzo concentran el entrenamiento, no la competencia, sobre todo de los deportes de contacto, los colectivos, y también acompañando a las instituciones, en el caso de tener todos sus papeles en regla, nosotros lanzamos el programa Red Club, que es para regularizar todos los problemas que tengan sobre la subsistencia de la personería jurídica, que les impida a nuestras instituciones presentarse a diferentes programas que hay hoy y hoy en día, es decir, programas nacionales como fueron el ATP, en principio, que es el programa de apoyo al trabajo y a la producción, la mayoría de los otros clubes que tienen empleados formalizados, han entrado y los que restaban, este fin de semana tuvimos la grata noticia de que un Consejo Constructivo Nacional los ingresó a todos los que estábamos reclamando para que puedan cobrar el 50% de los salarios de sus trabajadores, que es el sistema no menor, tenemos muchos clubes en nuestra provincia en esas circunstancias y este programa se extiende el mes que viene. Por otro lado, estamos acompañando la incorporación y el registro a este registro nacional de clubes de barrio y de pueblo que tiene la Secretaría de Deportes de la Nación, con quien estamos trabajando codo a codo, para un programa de emergencia, de 160.000 pesos, que estamos acompañando a los clubes para que puedan sacar su usuario, su registro, realmente aquellos que tienen alguna problemática, nosotros le estamos asesorando y haciendo de nexo con un programa que tenemos de trabajo conjunto con la ICPJ, con Inspección de Personería Jurídica de nuestra provincia, para acelerarles los trámites de que estén al día con su personería para no impedirles inscribirse. La verdad que son muchos los clubes que estamos logrando que se sigan en este registro para acelerarles el beneficio. Estamos trabajando también en una línea de capacitación de dirigentes. Hay un curso que abrimos desde el día de ayer y que todavía puede inscribirse en el mes de la Secretaría para esta capacitación de gestión de instituciones deportivas, que es algo muy importante a los efectos de saber todas las cuestiones que tiene que tener un dirigente para tener saneada su institución y para poder desempeñarse y aprovechar cada uno de los programas y beneficios que pueda haber. Lo cierto es que tratamos de... Esa es la reunión de COPRODE, conversando sobre cómo pensamos que va a ser este año si no hay ninguna competencia deportiva. La verdad que estamos teniendo distancias de diálogo, de asesoramiento, de acompañamiento desde todo el universo de los factores de la comunidad deportiva de nuestra provincia a respecto de acompañarlos con protocolos, por si en algún momento vino una fase de flexibilización que nosotros la creemos probable, ¿no? Si realmente esta apertura de caminatas recreativas no trae impacto en los contagios, no trae algún riesgo y podemos ver que se ha desempeñado con mucha responsabilidad. Nosotros podemos pensar en una apertura de entrenamiento y de actividad física muy controlada con los protocolos que estamos trabajando y con la responsabilidad de las instituciones, sobre todo de clubes, federaciones, que son los responsables después de controlar las medidas, ¿no? Todas las medidas que en un protocolo estamos trabajando conjuntamente con salud y esperando que la autoridad sanitaria sea efectividad cuando estamos en condiciones de especial, saber que estamos preparados y que todos saben cuáles son los protocolos y las medidas a seguir. Y yo creo que esto es algo halagüeño porque estamos hablando de salud, con mucha gente que necesita retomar la actividad física, pero también estamos hablando de puestos de trabajo, ingresos de muchos entrenadores y profesores que realmente no han recibido un centavo en estos últimos meses. Y toda una economía, ¿no? Que es enorme y ha tenido un impacto negativo con la inacción absoluta que está en este cierre, ¿no? Prácticamente aquí San Carlos siendo un lugar y uno de los tres San Carlos, medianamente chico, gracias a Dios tiene casi todas las actividades deportivas, clubes importantes, algunos un poco más grandes, otros un poco más chicos, pero indudablemente todos están necesitando, ¿no? Y bueno, seguramente le habrán preguntado cuándo vuelve el fútbol, cuándo vuelve esto, y cuándo vuelve aquello, pero bueno, uno imagina, ¿no?, que no habiendo clases, creo que hasta que no comiencen las clases prácticamente tampoco los chicos pueden acercarse a lo mejor a los clubes, que es lo que a lo mejor desean para practicar su deporte preferido, ¿no? Sí, mira, nosotros tenemos una visión quizás un poco más abierta en esto. Obviamente los chicos no, nuestros protocolos en una primera etapa son de 16 años para arriba, son de 16, 17, 18 años para arriba, hasta 60, obviamente, y son de entrenamiento deportivo. Entonces, realmente esto le daría una apertura limitada a los clubes, porque vos, de acuerdo a las canchas que tengas, es una de tenis, es una de fútbol, bueno, de acuerdo a la superficie, por turno va a haber determinadas, determinados deportistas o personas, en base a una superficie de distanciamiento que cada uno debe respetar para un entrenamiento, no para la competencia, por eso digo, practicamos bien los conceptos porque no es lo mismo, y eso también puede revitalizar los ingresos también de los clubes, ¿no? Es muy importante pensar que si tenés un salón, un salón cerrado, un polideportivo cerrado, donde tenés una cancha de básquet con un techo muy alto, con buena ventilación, y esto lo vemos con los protocolos que incluso ya están llevando adelante distintas provincias, ¿no? Con la distancia necesaria, con la temperatura a la entrada, no aglomerar la entrada y la salida, hacer turnos donde en el medio hay una liquidez absoluta de todos los pisos, donde no hay vestuarios que se compartan, solamente un baño que se limpia permanentemente, la verdad nosotros sentimos que de a poco podrían empezar algunos entrenamientos y eso hace que podemos hablar de una apertura limitada, ¿no? Los accesos ya sea al aire libre o cerrado, pero controlados, ¿no? Con el profesor, con el gente de la institución que tome los datos, de saber claramente quién estuvo, con qué grupo estuvo, no habiendo contactos de elementos, donde no se comparta una pesa, una mancuerna o una pelota en esta primera etapa, digamos, los protocolos están realmente bien hechos, pensados, para que una primera etapa de especificación, de entrenamiento con estos cuidados sea posible. Si la autoridad autoritaria piensa y decide que podemos ir a una fase 5, es decir, pasar después de que esta fase determinada sea evaluada positivamente, ojalá que esté así, yo veo a la gente con mucha responsabilidad, con los barbijos sociales, manteniendo la distancia, yo creo que hay una gran necesidad de la actividad física, de pasar a una fase nueva, podemos estar pensando en esto. O por lo menos nosotros que estamos preparados, ¿no? Si bien el gobernador va a ser elegida, está con enorme responsabilidad, nuestro gobernador con este tema, ha priorizado absolutamente el tema sanitario y el tema alimentario, que son de necesidades básicas, ¿no? Y con mucho cuidado y control, bueno, y así vemos que siguen estos números tan halagüeños para la provincia, de tener otra fase nueva, nosotros sentimos que estamos preparados y con todo listo y saliendo con otros interlocutores que deben tener esa responsabilidad.